Esto es importantísimo que se entienda, ¿qué es una relación de carga? Veamos, la NOM nos define que una carga eléctrica es la potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico. Ahora, el PEC de la NOM C1C2012 nos dice, carga instalada es el valor total en kilowatts de los equipos, aparatos y dispositivos que se conectarán a la instalación eléctrica para la cual fue diseñada y construida. Ojo, aquí habla de valor total en kilowatts, ojo, dice que es en kilowatts, ojo con esa edad. Esto que estamos viendo son imágenes de lo que representan las cargas. Las cargas pueden ser computadoras portátiles, la televisión, la aspiradora, el refrigerador, la parilla eléctrica, el horno de microondas, un horno eléctrico, una guaflera, una licuadora, una lavadora, una secadora. Todos estos son ejemplos de cargas. Cuando se habla de la relación de cargas es que cada equipo posee un valor en watts, que a su vez ya al último lo convertimos en kilowatts. Pero entonces cada valor en watts los tenemos que estar sumando en una lista, en una lista de cargas. Entonces cada equipo es una carga. Entonces vamos a hacer una lista de un refrigerador, o dos refrigeradores, una licuadora, dos licuares, etc. O sea, todos los equipos que tengamos que presentan cargas, todos esos se van sumando en una lista. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una relación de cargas en la cual específicamente estoy mostrando cargas de iluminación. O sea, equipos de iluminación. O sea, distintos tipos de luminarias. O sea, no estoy sumando todas las luminarias nada más por el hecho que son luminarias. No, nada, las estoy sumando por tipo de luminarias. Por ejemplo, aquí tenemos unas luminarias de LED de una cierta marca. Aquí otras, de hecho son para emergencia. Aquí están LEDs, pero también son de otro catálogo. De hecho tienen una potencia distinta. Sí, de hecho su reproducción cromática es diferente. Entonces todos estos equipos de iluminación, estas luminarias, se separan por tipo de luminaria, por modelo de luminarias se separan. Se suma carga por pieza. Por ejemplo, si yo tengo 15 de un solo tipo, esos son 15. Ah, perdón, estas son carga por pieza. O sea, son 15 watts por cada luminaria. Entonces si son dos, van a ser dos piezas, dos luminarias van a ser dos por 15 y te va a dar 30. Bueno, entonces aquí en esta columna, ahora sí vas a sumar toda la carga total en watts de todos esos tipos de luminarias. Pero vas a, ahora sí que hacer una lista por tipo de luminaria diferente. Sí, por cada modelo de luminaria. Y el último te va a dar un valor en watts. Por ejemplo, aquí te va a dar 4157. Y aquí debes de agregar una columna extra. Aquí a la derecha una columna para expresar los valores en kilowatt. Porque aquí el PEC nos dice que debe ser en kilowatt. Sí, por ejemplo, ejemplos de equipos de iluminación, luminarias. Pero estas luminarias, por ejemplo, estas que son empotradas. Aquí tenemos luminarias con un abanico, una luminarias de emergencia. Entonces estos, podemos ver ejemplos de distintos tipos de luminarias, ¿no? Por ejemplo, acá ya vemos, por ejemplo, por equipos, ¿no? Equipos de fuerza. Aquí tenemos equipos de bombeo hidráulico. Tenemos lo que son las unidades condensadoras de aire acondicionado. Por ejemplo, los tipos de inverter, el extractor, el calentador de alberca, el equipo de bombeo de alberca. O sea, todo lo que son equipos, ¿sí? Equipos de utilización. Aquí hacemos nosotros una tabla, una relación de esa carga. Obtenemos su carga total en watts. Esa la sumamos. Y esa, y como les dije, tenemos que poner una columna a la derecha. Que sean valores en kilowatt para obtener un valor total en kilowatt. Ahí está, por ejemplo, estas son imágenes de lo que son ejemplos de equipos de utilización. O sea, el equipo de bombeo para un sistema hidroneumático. Y, por ejemplo, lo que son las unidades condensadoras de aire acondicionado. Esos son ejemplos de lo que son equipos de utilización de la energía eléctrica.